Les traigo algo para empezar. Quiero la sopa de zanahoria. Dos sopas de zanahoria. Y procure no mezclar las órdenes. Odiaría echar la sal, pero esta cita está empezando muy bien. Te ves muy bonita. Me gusta tu cabello. Ay, gracias. Son mis orejas, sí. ¿Cuánto tiempo llevas jugando tenis? Toda mi vida. Es como mi pasión. Ay, lo siento. Es mi teléfono. Lo siento. Llevo muchas cosas. Maquillaje, llaves, una pelota de ligas, unos naipes, engrapadora, linterna, mini ventilador. Me gusta grabar mis ideas. Nota a mí misma, limpia tu bolso. Oh, aquí está. Hola. Hola. No, no, nada. Estoy en una cita. Con un chico muy guapo. Está sentado frente a mí ahora. Está mirándome. No, aguarda. Mira hacia abajo. Ahora ve el contorno. Oh, no. Volvió a mirarme. Mejor me voy. Llama luego. Sí. Adiós. ¿Una amiga tuya? No. He equivocado. Uy. ¿Esto tiene mantequilla? No debo comer mantequilla. La mantequilla me da alergia. Oh, aguarde. El gluten, no la mantequilla. El gluten me da alergia. Ay, no. El gluten no. El polen. Oh, no. Aguarde. Me encanta el polen. ¿Esto tiene polen? ¿Pueden ponerle polen? Ahora que lo pienso, no quiero la sopa de zanahoria. Más bien, tal vez una probadita. ¡Uy! ¡Qué rica hoy! Solo una más. Mmm. Otra más. Una más. Mmm. Se puede saborear el polen. ¿Te vas a comer la tuya? ¿Y qué tienes planeado después de la cena? ¿Qué tal una película? Nos sentaremos juntos. Veremos la película. Será agradable. Sin hablar. Mmm. Mmm. Está delicioso. Me alegra no ser alérgica a la mantequilla. ¿Te gusta esta película? A mí me encanta. Es tan triste, pero también edificante. Como para sentirte bien. Triste para sentirte bien. También es cómica. Sí, de miedo. Esta es la mejor parte. No, aguarde. Esta es la peor. Odio esta parte. Voy al baño. Lo siento. Disculpe. Con permiso. Cuidado con las piernas. Con permiso. Adoro esta parte. Disculpe. Disculpe de vuelta. Disculpe. Con permiso. Con permiso. Sí. Cielos. ¿Qué? Excelente película. Y ahora, dará comienzo nuestra película. Y básicamente, para acabar pronto... Oye, ¿de qué hablaba? Ya ni idea. Tengo. Oh, cielos. ¿Jamás fui al baño? Fue la peor cita que he tenido. Fue la mejor cita que he tenido. A ver, ¿no tenía que hacer algo? Nota a mí misma. Limpia tu bolso. Eso es. Presenta... T still some.